Música Yo he visto a gaviotas volar sobre el mar, a pájaros que recorren en una inmensidad, lagos de tiempo, lagos de tiempo, paz. Música 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 Más malguna quedaba y te miraba enseñaba. Más malguna quedaba. Más malguna quedaba. Más malguna quedaba y te miraba enseñaba. Más malguna quedaba. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video